¿Cómo analizar toda esta situación o cómo enfrentar una posible crisis que a mediano o largo plazo se pueda presentar? Mira, primero hay que hablar de dos problemas que son centrales para el tema de biocombustibles, que es la escasez del petróleo y que eso lleva a la necesidad de buscar alternativas energéticas, y no solamente por la escasez del petróleo, sino que la emisión de gases que se están generando a partir del uso de los combustibles fósiles están generando todo un efecto ambiental adverso, principalmente a lo que son las nieves perpetuas o las fuentes de agua permanente en la región. Entonces, eso nos lleva a hablar de que hay una necesidad importante en buscar alternativas a la crisis energética, en este caso, reemplazar el petróleo por biocombustibles. En el país se está trabajando mucho, en la región San Martín, con palma aceitera, por ejemplo, como una estrategia para elaborar biodiesel. En la región de Piura se está trabajando mucho la caña como una alternativa para producir etanol. Y en la región Lambayeque se trata de buscar también una alternativa para producir biodiesel. Lo que estamos buscando en este foro es de que exista una relación entre la producción de biocombustibles y la producción de alimentos y que ninguna, en este caso, la producción de biocombustibles no signifique reducir el uso del agua, no signifique concentrar tierras para que los pequeños productores o los que, de los cuales, quienes son los que producen los alimentos para alimentar, no son los pequeños agricultores. Entonces, hay un problema social muy grande que tiene que ver justamente con cómo el uso de recursos se hace más manejable en estas propuestas. Y de verdad que tiene que ser así porque actualmente ya hay una propuesta de política nacional para reemplazar el combustible fósil con biocombustibles, pero no hay una propuesta para hacer una norma relacionada a cómo se están produciendo estos biocombustibles, con qué tipo de recursos y cuál es el problema que se podría generar. Por ejemplo, en lugar de producir alimentos, produzco combustibles y después qué pasa con los alimentos que necesitamos en la región. En ese sentido, lo que buscamos aquí en el foro es también ver cuál sería una propuesta más relacionada a la realidad de Lambayeque que te permita aprovechar el uso eficiente del agua, pero también producir alimentos, o sea, no negar la producción de biocombustibles. Ahora, respecto a esta norma, ya hay de alguna manera una salida o han buscado o han tocado puertas, en este caso han acudido al despacho del segundo vicepresidente del Congreso y hay una posibilidad de que esta se pueda dar, la norma. Sí, en realidad se ha pedido del doctor Yehud de justo este tipo de relacionamiento y hemos empezado a trabajar en Lambayeque tratando de socializar la información primero porque, como comprenderán, el tema en realidad parece tan técnico y cuando en realidad estamos pasando por muchas consecuencias de lo que es el efecto invernadero como el cambio de clima, como la escasez de agua, el término, por ejemplo, de los nevados en las zonas altoandinas que van a ser muy, muy determinantes en los últimos 25 años para la producción de alimentos. En ese sentido, la preocupación del segundo vicepresidente es abordar una estrategia que nos permita primero conocer el problema y sobre eso plantear propuestas alternativas para la región. Siendo este modelo contaminante, el actual, se requiere incluso de que las autoridades se involucren en este tema, situación que hasta el momento creemos no lo están haciendo. De hecho, sí, estamos pensando de que hay que ver con alternativas relacionadas a un modelo que sea menos contaminante, no solamente extractivo del agua y del suelo, sino, por ejemplo, en grandes extensiones se usan mucho los agroquímicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia para implementar este tipo de cultivos pero sin generar mayor contaminación? También eso es lo que debemos pensar, ¿no? Porque si tú piensas en grandes extensiones con uso de agroquímicos estamos hablando también de problemas que podrían estar afectando la calidad del agua posiblemente a futuro también, como ha ocurrido en otras zonas.